Sí, muy buenas tardes mis queridos amigos de Facebook, YouTube, Instagram. Estamos aquí desde mi hermosa morada aquí en Medellín. El apartamento donde yo convivo acá. Pues en este momento estamos aquí pegándole a los pedales. Estamos acá pegándole a los pedales en la cuarentena. Mejor dicho, ahí se puede ver, se puede observar cómo estamos, mejor dicho, guagaditos, guagaditos en sudos, papá. Entonces pues, hasta vaina que el COVID-19, el coronavirus, que el virus, que yo no sé qué, que la pandemia. Qué pereza. No prendo un noticiero y lo único, lo único es que escuchas eso, Dios mío bendito. Bueno, que Dios no es libre, ¿no? Que Dios no es libre, nos ampara y nos favorezca. Entonces es mejor estar aquí guardaditos. Ahí está la bebé. Aquí está la otra bebé. La estática. Y estamos aquí, mejor dicho, pegándole a esto. No sé si alcanzan a ver la otra bebé que está allá en el fondo de la. No se alcanza de una llanta. Bueno, son las de hacer deporte acá y pues, bye bye. Mucha energía en esta cuarentena. Perdón, en esta cuarentena. Y pues, ¿qué les digo? Que sí. Pues en estos 40 días, ya van 6 días de quietud. En la casa, pues, he hecho buena amistad en los 4 días, en las 6 días que llevo ya. He hecho buena amistad con mi esposa. Nos hemos vuelto muy amigos. Por poco hoy le digo que tengo amante, que tengo moza. No, mentira. Mentira. Nada de eso. Entonces, pues, gócenla. Los que están por allá, disfrútenla. Que aquí estamos haciendo todo lo posible por gozarla y disfrutarla. Charlie London, bye bye. Y buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!